Bienvenidos a OG Series, bienvenidos a la casa del Hearthstone Me presento, soy Alex Polo y me acompaña un auténtico lujo de compañero Diego, Jojo, ¿qué tal estás? Pues la verdad es que estoy fantástico, tenía muchísimas ganas de volver a dar aquí la Ragnaros Tercera jornada, Álex, Grupo A ¿Qué más se puede pedir a la vida? El Grupo A, el grupo del campeón, que además abrirá esta jornada del día de hoy Con su partido contra Petránkov, Filling, que lo tendremos ahora mismo en este partido Y hay que recordar que la Liga lleva dos jornadas, que ya la clasificación empieza a importar Y creo que deberíamos hacer un pequeño repaso a cómo van las cosas Porque al principio estábamos con esa bromita de no, de momento no importa, es el primer partido Pero llega un momento en el que dices, vaya, que igual ya hay jugadores que van 0-2 Que igual ya hay jugadores que se están distanciando con esos seis puntos Creo que tenemos ya la clasificación directamente en pantalla Y vamos a comentar cómo va este grupo A En el cual encabezan la clasificación Berthoff y Blaskol con seis puntos cada uno Con sus dos victorias Lincoln, Kriegan, Peluka, Thompson, Antonio P Que están empatados con tres victorias y una única derrota Y una victoria, por lo tanto Y Filling y Petránkov, que la cierran con un 0-2 Y que se enfrentan hoy por ser los últimos jugadores en estrenarse En esta Liga Ragnaros, una victoria en el grupo A Aquí por fin gana alguien, ¿no? Ese es el meme, ¿no? Hoy también ganan ellos La verdad es que han empezado bastante accidentados Filling tuvo rivales muy duros Uno de ellos fue Blaskol, que le tendremos más adelante Durante la jornada del día de hoy Pero el jugador de Movistar Raiders Vigente campeón de la Liga Ragnaros Contra las cuerdas en esta nueva Ragnaros Renovada, 32 jugadores, sí Como ha sido habitual Pero esta vez en grupos de 8 4 grupos A, B, C y D Para el que no sepa abecedario siempre es buen repaso Pero lo que sí que tenemos, Álex Es un grupo, como tú bien decías, A Bastante apretado Donde ellos dos, que van a iniciar Por suerte para nosotros, ¿no? Podemos disfrutar de ambos jugadores Tanto de Petrancos como de Filling Pero el que pierda Es hacer un 4-3 O estás fuera completamente de la competición Es decir, no hay No hay vueltas de hoja Necesitan ganar Recordamos, cuatro mantienen categoría Incluso pasan una fase de top 16 Y lo que ocurriría con los otros cuatro Es el consabido El temido El poderoso pozo Donde van todos los grandes Al fin y al cabo Es difícil esquivar el pocete Pero ambos tienen calidad y nivel Lo demostraron ya el año pasado Conservaron categoría Pero hemos puesto, por decirlo así Un peldaño más de dificultad Le hemos subido una velocidad más a la bici En este caso en carrera Y le va a costar Le va a costar Sí, de hecho lo decíamos desde el inicio de la liga Lo agresivo que era el descenso este año Que el descenso era feroz Que estaba siempre presente Que van a bajar bastantes jugadores Y aquí uno de los dos Que se juega parte de esa salvación Obviamente no quedará afuera matemáticamente Pero virtualmente Ahí sí que se va a colocar En una situación complicada ¿Cómo complicado sería el día Si no compartiese la gente Ese hashtag que tenemos Liga Ragnar Con el que ya hemos hecho predicciones Yo al menos he lanzado ya las mías No sé si tú Diego has hecho lo propio Pero ya no sé la foto con el hashtag Tengo las predicciones No sé por ser las tuyas Pero seguro que no estamos de acuerdo ¿Seguro? Seguro Yo he votado todo lo de izquierdo Menos Krikam en la última partida Todo lo de izquierdo Para la gente que evidentemente No esté viendo el mismo tuit Que Alex está repasando ahora mismo A la hora de comentároslo Los partidos van a ser los siguientes Hagámonos la idea general Que va a ser el Pedrito Petrankov En este caso Pedrito Por redes sociales Petrankov en el juego Contra Philink Este primer partido Donde yo daba por favorito A Philink Al jugador de Movistar Raiders Tenemos luego a Peluca Thompson Que se enfrentará a Black Hole En el que yo daba por favorito A Peluca Thompson El jugador de Artifrente Al jugador de Rock Gaming Y en parte Esto lo reconozco Con corazón más que con cabeza Porque sí Peluca es un grandísimo jugador Pero Black Hole está demostrando estar A un nivel excepcional Para mí Peluca De Berlin Game 1 Hace poco y demás No sé Me sentía que tenía Tenía Philink Tenía ese toquecito de torneos Alex Luego tenemos a Tonio P Contra Lincoln Que yo voté a favor de Lincoln La verdad que el jugador argentino Ha demostrado un muy buen nivel A lo largo de la competición Son dos jornadas Esta es la tercera Necesita ganar Igual que Tonio P Pero para mí El que tiene más posibilidades Es el jugador argentino Esta vez no voy con lo de casa Por una vez Alex Barra hacia afuera Y por último Berthoff contra Krigan Donde di por favorito a Krigan Porque ya lo he dicho muchas veces Pero cada vez que le digo Que no gana Gana Así que Alguna vez que diga que gana él Tendré que acertar Berthoff Se le ha visto bastante Bastante bien Durante Esta temporada competitiva Pero siempre creo que El jugador de G2 Podafone en este caso Krigan Pese a que Berthoff Es veterano en la vida Veterano en el juego Sería sin duda El jugador de G2 Pues creo que Estamos igual en todo Salvo Diferimos en la apuesta En el duelo entre Tonio P y Lincoln Yo me quedaba con el jugador de Wizzas Me quedaba con Tonio P y además Sientes la magia ¿no? Yo siento la magia siempre Dentro de mi corazón Siento la magia Y los perros azules Blue Dogs Que esta vez tenía que apostar por Krigan Porque como tú dices Me veía un poco en la obligación Por la experiencia que tiene Por ese carisma Y además porque Berthoff Creo que Ya ha enseñado sus armas Es decir Ya él ya ha puesto Ese precedente De voy a jugar control Pase lo que pase Y ya los jugadores Le pueden ir cazando Y le pueden ir cerrando ciertas cosas Aunque ya han funcionado Dos jornadas Porque una o una tercera Y puede seguir Demostrando que está en ese liderato Si quieres Diego Vamos a hablar ya directamente Del duelo que nos atañe Ese feeling Contra Petrankov Lo tenemos Ya preparado Y ya listo Así que vamos a hacer un repaso A los jugadores Para que les conozcáis un poquito mejor Al que a lo mejor No necesitaréis conocer tanto Es a feeling Javier Sandoval 27 añitos Movistar Raiders Está de momento Penúltimo en el grupo Empatado a puntos con Petrankov Y lleva de momento Un 0-2 Como decíamos Perdió contra Peluca Y perdió contra Blasco Dos rivales muy complicados Si quieres te dejo a ti Que repases a Petrankov Aquí mira En mi tierra me decían Quien algo empieza Es el tiene que acabar Venga vale No, no, no Quien empieza algo lo acaba Si presentas Esto no es Esto no es un mano a mano No, no, no Aquí las cosas se terminan Lo acepto Pedro Díaz Es nuestro jugador De Supay Esports Petrankov De momento octavo Aunque únicamente por esa diferencia De victorias y derrotas Pero está empatado con feeling Igualmente 0-2 Que lleva Y ha perdido contra Antonio P Y Krigan Hombre Yo te digo una cosa El jugador de Supay Parece que le desmerecemos Al votar los dos por feeling Pero nada más lejos de la realidad Recordamos que se clasificó La pasada temporada A esta Liga Ragnaros Por sus propios méritos Conservó la categoría Y ahora se enfrenta a un grupo Yo creo que de los más duros Este grupo A Con grandes nombres o similar Pero quería rescatar ahí Un poquito Tú decías de Berto Que era un jugador Que era difícil Que aprendiese trucos En este caso Hablando de perro viejo Pero feeling Que es un jugador Que también ha llevado Mucho tiempo Los mismos tropos De jugar las cosas Probablemente más fuertes O que él consideraba Más fuertes en meta No va tanto En composiciones De formato conquista En torno a cerrar Una baraja concreta Sino que intenta basarse En la fuerza Del tempo Que es lo que más le gusta jugar Y con eso es con lo que Agrede a sus rivales En partida Quizás Aipetrankov Haya intentado buscar Algo más Considerándose el jugador Que no tiene nada Que perder Entre comillas O que no tiene Una imagen ya De campeón Etcétera Que demostrar En este caso Y él lo que tiene que buscar A lo mejor es cumplir Buscar un subterfugio Alguna manera De buscar las vueltas Al actual campeón Que ha tenido un inicio Bastante duro De competición Y lo que pretende Es terminar de Ya el león estar ido Pues terminar De finiquitarlo Cuando está en el suelo Curioso es lo que decías El padre del Value Jugando tempo No hay nada más value Que el propio tempo Es decir Tú jugar algo Y es pura fuerza O sea Las jugadas Dejan caer por sí mismas En cuanto a La mesa es tuya Al fin y al cabo Es lo que ha disfrutado Siempre jugando Sabemos que es un jugador Que la zoo en su día Le encantaba Y que a día de hoy Imagino disfrutará igualmente Con el pícaro Y disfrutará igualmente Con el resto de clases Quizás el sacerdote De Razakus Sea la clase Que todos tenemos que aprender A jugar Pero que no a tantos Nos guste Enfrentarnos O no tanto nos guste Jugarla propiamente Pero a todo hay que hacerse Tenemos ya las clases Si no me equivoco Ales en pantalla Así que vamos a echarles un vistazo Las tenemos ya por ahí Vamos a ver Qué van a hacer los jugadores De momento El jugador de Movistar Raiders Filling que viene con Brujo, Druida, Pícaro y Sacerdote Y por parte del jugador De su pai Que trae Brujo, Druida, Guerrero y Pícaro Filling que no podrá jugar El Sacerdote Y Petrankov Que no podrá hacer lo propio Con el Pícaro Bueno pues Deja una composición Cuanto menos interesante Estaba echando un vistazo A ambas Dejando Petrankov ver Ya no subterfugios Y artimañas ¿No? De ¡Wow! Te voy a sacar una baraja Sorprendente Ese guerrero huele a pirata ¿Sabes? Ese guerrero huele Ese guerrero huele a mar Además que yo Tengo ya el olfato Hecho a los piratas Y huele Huele a parches Huele a problemas Y huele a que Petrankov viene aquí Listo para Para sacar el puñal Y atacar a jugadores de Raiders Jugadores de Raiders Que de hecho Hasta donde sabemos Por lo que vemos por ahí por Twitter Está bañándose en Herston Porque están preparando Todos los jugadores de Raiders Juntos Esa DreamHack Es parte del voto ¿No? El ir con él Una preparación fuerte La que están haciendo Para DreamHack los jugadores Ojalá Ojalá poder darla a nosotros O poder verla al menos Porque no sé si había Veintipico españoles Yendo en Como vamos Destacamento En honor a A todos aquellos Que se quedan aquí en casa Intentando traerse el premio Ya se quedaron cerca ¿No? La pasada DreamHack con Espumito Y a ver si esta vez Terminan de rematar La verdad que sí Es un territorio Ya Suecia es prácticamente Territorio español Lo están conquistando Poco a poco No queremos entrar En Pero la próxima Nos vamos tú y yo Alex Me cago en la leche A animarles A animarles no A jugar Hacemos una preparatoria Igual que los de Raiders Se la hacen en su casita Nosotros nos lo hacemos Nos contamos una Gaming House ¿Todo qué series? Yo lo veo Yo lo veo también La verdad Nos vamos ahí Hacemos una preparación fuerte Yo me he preparado Cuatro mazos agresivos Y voy a atracar a Suecia Como sin vergüenza Igual le irías a ¿Cómo se llamaba? En vasco No me acordaba En plan de Churrango o algo así Era el buey de mar No sé Ahora mismo no me acuerdo Pero sería olor a A churrasco Churrasco no evidentemente Pero le dejamos a los jugadores Que sean ellos Los que empiecen la partida Y que decidan Si estos son piratas O mejor Ya que sé Quizá nos puedan sorprender Con un guerrero más defensivo ¿No? Un guerrero de misión Me extrañaría muchísimo Evidentemente Tenemos que apostar por lo obvio ¿Te imaginas que es una setup De hipercontrol? Con un brujo Control como ya trajo La semana pasada Berto Va hipercontrolar cabeza Sí Yo creo que también Ese brujo es un azó Es de Monzó Bueno de Monzó De a lo mejor Incluso la de Jackie Ojalá 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 He sacado buenas estadísticas Con la de Jackie Te lo decía antes Y lo comento ahora Así que Ojo eh Que esa baraja es funcional Entramos ya en partida Alex Eso está claro Sí Vamos a entrar ya directamente A la partida Vamos a dejar de desvariar Y aquí con que hablen los jugadores De momento Mirror Detruida Veremos si de arquetipos Porque ya traen Estos dos Malfuriones Preparados para batirse en duelo Y vamos Bueno de momento Horrocruz por parte de Feeling Así que versión agresiva Y Petramco Creo que vemos ese Living Mana Ese Mana viviente Ya en la mano preparado también Así que Vamos a ver Un Mirror Detruidas agresivos Espejito Espejito Dime quién es el más guapo Del bosque Malfurión contra Malfurión Luchando Por ver quién es El de verdad En este caso Alex Tantas películas Han utilizado este tropo Y nosotros Que lo vamos a ver una vez más Si tuvieras que hacer apuestas Yo en mi caso Si me permites decir primero Iría con Feeling Porque la mano sin duda Aprovecha mucho más La fuerza Del druida agresivo Sin embargo Petrancov tiene una carta Que no siempre es habitual Que es ese flagelo Se puede quedar corto No sé yo si le va a terminar de servir Pero este cuervo encantado Que le vino por la parte diestra Ayuda A un inicio Por lo menos No tan accidentado Como se prometía Uf Le arreglo el turno muchísimo Porque hubiera sido un turno no vacío Hubiera entrado perfectamente Feeling Con ese bicho de fuego Podría haber continuado el turno 2 Con este druida del enjambre Pero la moneda le permite Pues ser un poquito más versátil En el planteamiento de la partida Aquí que juega directamente Este 1-5 A la mesa Que podría ser como Aquellos de la plaga Pero este mazo No va a defenderse Va directamente a atalar al rival Va a igualar La contienda Petrancov Con este druida del enjambre también Y a partir de aquí A ver quién consigue curvar mejor De momento Feeling Que tenía un turno 5 bueno Con ese reclusto Y tiene además Los siguientes turnos Bastante copados también Sobre todo Va a contar aquí Yo creo en el duelo Quien consiga Sacar más valor A esa marca del loto Clave aquí también Señor de la cripta Para la vuelta Poder poner un auténtico monstruo Puede aquí hacer el segundo Druida del enjambre O continuar con doble bicho de fuego Aunque creo que el bicho de fuego Sea muy interesante guardarlo Para el señor de la cripta Empezar a convertirlo en un monstruo Viendo que su rival No va a tener forma De eliminarlo de manera fácil Dos opciones proponías tú Yo me lanzo también Por el bicho de fuego Por una sencilla razón Más mesas significa Lo primero que tu rival Tendría que utilizar el poder de héroe Para quitarse el 1-3 de en medio Y poder golpear limpio Con el druida del enjambre Que sería un tanto Molesto para él ¿No? O en principio Es lo que puede llegar a pensar Feeling Pero el jugar con ventaja El jugar con la prioridad Le va a permitir hacer a Petrankov Esa marca del loto primero Que era el plan de Feeling Para el turno posterior ¿No? Druida del enjambre Marca del loto Era lo que se proponía Sin embargo La marca del loto Viene por el otro lado Y la marca del loto A mí en japonés ¿Vale? Es que estoy cursando Me han enseñado Que las R y las L No las distinguen bien Y en este caso Para la partida No sé si es marca de roto O marca del loto Porque le ha dejado a Feeling Completamente Descosido ¿No? Le ha dejado hecho jirones La camisa a Malfurion Si es que se la pone alguna vez Y bueno La partida completamente De su lado Incluso la versión muy agresiva Porque lleva el pollo los añoso Va por todas Petrankov Y parece que se va a alzar Con la victoria Simplemente por la prioridad ¿No? Empezar el primero Enfrentamiento espejo Ese robo del cuervo encantado Le ha permitido hacer Que la partida Llegue hasta un punto Tan a favor Por no hablar De los buenos robos Que ha tenido Primero ese cuervo Como decías tú Pero es que luego No ha ido a menos Ha tenido siempre algo que jugar Ha podido sacarnos valor A su marca del loto La pudo jugar antes Que el jugador de un vista de raiders Y aquí que De hecho se tiene que plantear Defenderse Desde ya Jugar ese Destruida del enjambre Y continuar Plantando toda la mesa que pueda Para intentar forzar los trabajos Pero ese polluelo Ya sabemos lo que puede llegar a hacer Y el destrozo que le puede hacer A Flynn Viendo además Que tiene un flagelo No tendría que gastar ni siquiera Ni uno de los golpeos Marca del loto Lo deja como un 2-6 Se siente cómodo Pero cuando vea ese flagelo Le va a hacer bastante daño Flagelo que no podrá combinar Con nada más Pero que lo tiene que jugar Puede Ese pollo ser el MVP De momento el flagelo Que va a caer Destruida del enjambre Lo malo aquí Es que Flynn No tiene prácticamente Nada más Para seguir combando Para seguir defendiéndose O al menos Para dar la vuelta A esta mesa Como si veíamos En el mazo de Petrankov Que llevaba ese mana viviente Que de llevarlo A los jugadores de Raiders Le podría dar Una segunda vida extra Que decíamos siempre Que era ese mana viviente En el druida agresivo Ahora ya ha cambiado un poco El arquetipo Se llevan otro tipo de composiciones Aunque el mana viviente Vemos que sigue siendo Una carta tech Aquí se está pensando Cómo hacer el tradeo El jugador de su PAE Imagino Que pensando en perder esbirros No perder esbirros Pero sabiendo que el rival No tiene esa peste contagiosa Es bueno El pollo está bien educado El pollo es bueno El pollo con viento furioso Va a pegar la segunda vez Y se va a quedar con Pues imagino que escudo divino O sigilo Escudo divino Si es que Ya llegas a un punto En el cual Cuando habilitas Nuestro amigo el pollo Y le sale viento furioso Sabes que la vida Va a ser sencilla para ti Que no va a haber problemas Todos los problemas se pasan Cuando pones un pollito En tu vida En este caso El pollito rosa Que le permite a Petrankov Si ya estaba por delante Coger aún más carrerilla Vemos que va a jugar Señor de la Cresta Va a aumentar Con la enduridad del enjambre Yo incluso lo propondría a veneno Porque ves que La baraja de Fling Es un Ligeramente más pesada O al menos eso Eso parece 5-5 que juega la mesa No es tan habitual Está quizás pensada Para enfrentarse al sacerdote Porque por sí mismo Es una gran amenaza Doble viento furioso No sirve Así que le da el veneno Y ahora le da El redoble de tambores Para la salud Probablemente del esbirro La membrana líquida No te es necesaria Para nada Sabes que estás por delante Y sabes que Esta partida La vas a cerrar De forma sencilla No hay esbirro Para comerse Con el restador Así que aquí te rinden No quieres demostrar Perdón Demostrar no Mostrar más cartas 1-0 Esto puede acabar rápido Son aproximadamente No llegan ni A las 6 y 20 Es decir Estamos a las 6 y cuarto Aproximadamente Y hemos tenido la primera partida Y hemos hecho calcio 7 turnos 7 turnos Ha durado el duelo Es que no ha durado mucho más Ha sido muy cortito Y parece Al menos Para el setup De los dos jugadores Que no va a durar mucho más Porque son setups agresivas De todo o nada Y además De tanto como está el meta No hay setups de agro Para empezar un comeback posible Petrankov Que cierra esta primera victoria Podría llegar a ser clave El haber pasado a este druida Porque druida Podría haberse atascado mucho Contra el brujo de Filling Y veremos Si no se le atasca De hecho A Filling Este druida Contra el brujo de Petrankov Aunque bueno Ya habrá que conocer arquetipos Y vamos a tener ya El druido que comentaba Malfurion Contra Gul'dan Druida Contra el brujo Y el brujo de Petrankov Que parece un brujo estándar Con ese Gul'dan Shack A sangre Con los piratitas Con esa pesadilla O sea Filling Que también llevaba El maná viviente Preparado En su baraja Para hacer ese segundo comeback Este duelo Que yo creo Que va a decantar El de venir de la partida Si consigue aquí Filling Pasar el druida Puede tener opciones Si no lo consigue pasar Creo que puede ser el mazo Que se le va a llegar a atascar Parches de mano Que le sea de mano Una de cal Y una de arena No se leyó No se leyó el manual De la buena zo Ahí ese parche sobra Pero hablábamos también En Gengune Que el parche Será protagonista No sería menos La Ragnaros Que Gengune Y por eso también aparece Aquí nuestro amigo El de tantos ojos Y tantos parches La idea Parte De jugar Quizás Que le esté en turno Uno con moneda Pero eso puede llegar A resultarte molesto Ya que sabes Que en turno dos No tienes esbirro alguno Con parches Un fuego del alma Podría llegar a solventar ¿No? Posible otro esbirro Que jugase Lo peor que puede ocurrir Alex es que si tú juegas Que el SED El rival te haga una marca De ISAR Te lo intercambia ¿No? Y ya vas perdiendo la mesa Por otro lado Te podrías jugar un druida El enjambre Que también es común Y ahí más o menos Estarías aguantando la situación Por eso Petrankov Decide reservar En este caso la moneda Se lo toma con bastante calma Pero la salida de Filim Puede llegar a ser suficiente Para mostrar oposición Que a Petrankov No le va a hacer ninguna gracia Esa marca del loto Puede llegar a doler mucho Con doble señor de la cresta Aún más Traspasar el muro Del señor de la cresta Mucho lo han intentado Pero vamos Al final Se rindieron en el camino Sabemos lo que puede llegar A hacer este esbirro Y las estadísticas Se van a multiplicar Además No hay en este caso Capitán de los mares del sur Para llegar a ser del todo dañino Pero sabemos que el siguiente turno Doble señor de la cresta Marga del loto Va a proponer demasiada potencia Que veremos como solventa Petrankov Por ahora No hay soluciones fáciles Y ese concejal Puede ser pasto De los pequeños esbirros De Filim Si lo decide jugar este turno Se lanza con parches Pues toma ruta distinta Alex Lanza con parches Veterana de Archibus Creo que no quiere Que de ninguna manera Ese señor de la cresta Crezca Sabes lo que puede llegar a ser De molesto Pero lo que no sabe Bueno concejal Que se va además Le queda el auto disponible Lo que creo que no se imagina Aquí el jugador de su país Es que queda otro por delante Cierto es que se ha quitado aquí Uf Esto puede cambiar el planteamiento del turno No tienes pirata que comerte Pero aún así hacer Corsal Para que aparezca parches Talgo laca Y marca del loto No se antoja como una jugada Piense que si juegas aquí El señor de la cresta Alex Puedes intercambiar Junto con la marca del loto Puedes intercambiar ambos esbirros El señor de la cresta Ya es Un Dos Siete Y tienes dos Dos unos Para hacer un intercambio Contra cualquier cosa Que baje tu oponente Va a tomar una ruta distinta Porque va a jugar El Corsario de la Sangre Va a intentar potenciar El esbirro más adelante Eso significa que quizás No golpee a la dos uno Efectivamente la ignora Va a reignore de toda la vida Quiere ser más ambicioso Con la marca del loto Jugada sin duda interesante La verdad que propone Una buena situación Para el jugador De Movistar Riders Para los siguientes turnos Ese Corsario de la Sangre Eso sí Le supone un poco molesto Porque el Rectador Golak Al fin y al cabo Parece ser que No podría bajarlo Si no se lo comiese Con lo cual Necesita robar algo Feeling Que bajara la mesa Que echara la boca Para seguir haciendo Buenos intercambios Y esto es una buena solución Es que al fin y al cabo Es muchísimo daño El que va a aplicar Con la marca del loto Es daño inesperado Para el rival Son cuatro daños Que no tiene por qué contar Con ellos Y tiene dos cartas en la mano Sabe que una es la moneda Presionar aquí Es la mejor opción Para el jugador de raiders La salida ha sido muy buena La respuesta De Petrankov Que no era suficiente Y aquí Arca del loto Con el capitán No son solo cuatro daños extras Sino que además Tendría uno Por ese capitán del maíz del sur Que daría un bufo Directamente al corsario Y dejaría al rival Bastante tocado En este momento en partida De hecho Le podría aplicar Hasta nueve daños Lo cual le dejaría Diez de vida Con posible letra en la vuelta Y además Con diseños de la cripta No se antoja fácil Que muera Yo lo que pienso Es que quizás proponga Intercambios Siguen siendo favorables Para ti Puedes conseguir daño Pero en todo momento Vas a tener al señor de la cripta Me refiero El concejal es una molestia Quieres quitártelo en medio La pregunta es Y te cambias los esbirros Después de utilizar Marca del loto Sobre el capitán ¿Te puede penalizar algo? Correcto Te puede penalizar Un posible señor del terror infame Sobre todo si golpeas Con el 2-3 y el 2-3 Al 2-5 y al 2-1 Pero Ahí está Toma ruta distinta Que es No daña sus 2-3 No deja nada Uno de vida Y que sea su oponente El que intente Atravesar si es que puede Al señor de la cripta Por eso es tan buena la carta Alex Sobre todo potenciada Supone un muro Y aparte Una amenaza Es que al fin y al cabo No deja de ser Daño extra Prácticamente gratuito Yo lo que te iba a proponer Era que Que te asustaba en el 5 Para tener que tragar Pero es que al fin y al cabo El daño sigue siendo muy fuerte Y encima con estos robos Tampoco se puede quejar Aquí feeling Porque tiene un oro cristo Que le va a dar daño extra Que no se va a poder quitar De ninguna forma Pero tiene que tener en cuenta Tiene moneda La pregunta es ¿Tiene letal? Eso para empezar Son 3 y 2, 5 5 y 4, 9 No hay letal Con lo cual Ahora si Todo tuyo Porque muchas veces El talkstone nos lleva Somos como En plan de Necesitamos hablar Déjame hablar Pero en este caso Había que contar primero El oro cristo Que hay en la mesa Doradito Que siempre es más guapo Utiliza un golpeo Con el piratilla Para conservar las estadísticas Aumentadas En los otros esbirros Vemos que el oro cristo Da al bicho de fuego El daño extra Va a tener que jugar La pesadilla ósea Pero aún así Creo que está Prácticamente Muerto 6-8 Se queda 6 de vida Tiene daño de eso Con lo cual Se rinde aquí 1-1 Decías que era importante Y consigue El jugador de Movistar Riders Pasar su baraja de duridad Estamos iguales Empate a 1 Empate a 1 Quedará todo por decidir En estas partidas que quedan Así que Ante este partidazo Ante tanto que hay en juego Lo que podéis hacer Lo mejor que podéis hacer Es compartir el streaming Pasárselo a todos los hijos Del Valu Que saben que su padre Está aquí sufriendo Que está al borde del pozo Como decimos Porque el que pierda Esta partida Se va a quedar en una mala situación Lo he dicho Compartir el streaming Con todos Con todos los piratas Que conozcáis Si alguien tiene más de un ojo Probablemente sea Parches A ese no os lo compartáis No es bueno Técnicamente Todos tenemos más de un ojo O la mayoría de nosotros Más de dos Perdona Más de dos Vas a hacer la broma Vas a hacer la broma Tensián Tensián Y quiénes más Yo a Tensián Tampoco le compartí el streaming La verdad no Se quedó Se quedó atrás Se quedó atrás Tiene que tener buen poco Con el triángulo Los que no nos queremos Quedar atrás Somos nosotros Valira y Carlos Que se enfrentarán En este duelo Guerrero piratas Como decíamos Como aparece ya En la pantalla Y picar a tiempo Por parte de Feeling De momento Se quita toda su mano Y Petrancoff aquí Que imagino que querrá buscar Ese contramaestre De turno uno Porque más allá del pirata Bueno sí Se decide quedar todo Que el Esed Lo que está buscando Recordamos No tiene turno dos El hacha de guerra Ni afuera coste tres Vemos que no hay que el Esed De la mano de Feeling Que es lo que hubiera querido ver Para hacer la jugadinha La que hacen todos los picaros tempos Que cuando juegas en el ladder Es que le estés arriba Que le estés abajo ¿Dónde está que le estés? Aquí y acá Pero no le vino Quizás en el siguiente robo Es lo que estará pensando El jugador de Raiders Vemos que no utiliza la moneda Le viene marinero Y bueno Parece turno del arma Simplemente Alarma al arma Los galos a las armas De hecho Que clave es la moneda En los mazos de que le estés Porque te permite jugar Como no tienes turno dos Normalmente sueles acumular Dos turnos tres Entonces te permite jugar En el caso del pícaro Por ejemplo La gente con valor Y en el caso del guerrero El capitán Parches Que se roba aquí Petrankov Parches Que no quería ver Parches Que quería hacer aquí Moneda capitán Y que ese Parches Entrase directamente Desde su mazo Pero le corta completamente La jugada Así que Puede ser que sea un turno Aquí de moneda rabioso Simplemente Poder jugar algo Viendo que el rival No te va a poder hacer Nada a priori Que nosotros vemos Que tiene el punis Que no quiere ver Petrankov Puñalada gente Que sea suficiente Para acabar con él Yo también haría rabioso Pero porque lo estaría yo Haría un poquito de roleplay Es que no me lo puedo creer ¿Qué le pasa a Parches? Alex Por favor Que alguien Es el amigo incómodo Que nadie le dice En plan Oye No estás invitado A la fiesta de cumpleaños ¿Sabes? No Es que te sabe mal No estás en la lista No estás en la lista Alex Tú no vas a los cumpleaños A los que no te invitan Luego te pone mala cara Y además Todos hemos tenido el típico amigo Que de pequeño Si no le invitabas Venían sus padres a tu casa A echarte la bronca Es el típico que se pasa Con el chacolí Se vuelve loco Y la lía en la fiesta No puede ser Y por eso vemos Rabioso hace el roleplay En aquí Petrankov Pedro Díaz Decías Que se llamaba el jugador Andaluz Si no me equivoco Pero que no es la familia De Diego Díaz Que ya he visto una cuerda Y me estaba dando miedo Todavía tienes pesadillas con esto Empuñalada gente Parece ser el turno De Filinca aquí Para quitarse el rabioso de en medio Y la vida sigue Y para Petrankov Poco a poco Se apaga su llama Y no porque no le quede En la mano Y en este caso En su retrato Pero es que no hay No hay mucha fuerza tampoco En la baraja de Filinca Ahora mismo Pero Nos hacían un aporte Por Desde el equipo de realización Al completo En este caso Era Naclarox Tercera partida Parches en mano Para Petrankov Mala suerte aquí Para el jugador De Supay Que en tres partidas Las tres con parches No ha podido jugar nunca Parches directamente Del mazo Eso sumado a la jugada Que le va a venir ahora A continuación Con esa apuñalada gente Mentalmente Tiene que ser duro Porque además La continuación del turno tres Tampoco es que sea demasiado buena Con ese capitán Va a hacerlo de otra manera Parece No sé Vamos a ver en qué deriva La jugada Y en este caso Toma La ruta del marinero Toma la ruta De poblar la mesa Y el agente Sigue ahí en su mano Si conserva uno de los esbirros Puede llegar a utilizar El agente en doble ocasión Entre comillas Bueno no Sería en el turno cinco Una de las llamas elementales Se quedará El elemental de las llamas Ahí está Se le queda en la manita Bastantes elementales Han salido con la nueva expansión Algunos de ellos Muy interesantes Alex Que ya tendremos tiempo De hablar de ellos En futuro Pero Habría que hacer una Habría que hacer nosotros Una charla junto al fuego ¿No? De ojes series Charla junto al fuego Va y ojes series Ponernos aquí a debatir Los casters Y quien se quiera apuntar Del equipo No estaría mal como idea Bueno Ahí se queda Ahí se queda Porque la partida sigue Al agente que entra a la mesa Para evitar a ese capitán Golpeará Probablemente Con valida Y a partir de ahí Una mesa muy poblada Sabiendo que el rival No tiene áreas Se vive ya Pues partida para Feeling Dos a uno Petranco Que no quería más Desgaste mental Esto que se puede llegar a entender Pero Quedaba mucho por pelear Y ha decidido No hacerlo Esto nos puede hablar Bastante De en qué situación Se encuentran Los jugadores de Supay Pues hombre Yo te digo una cosa No podía ganar Cuando estás así Es una realidad No hay que lucharlo De alguna manera Lo tenía muy difícil Muy muy difícil Siempre va a estar por detrás Ha decidido simplemente No alargar la agonía Yo Por lo menos lo veo Un tanto drástico Pero es que ese parche Que se ha robado Le ha hecho polvo Vemos que vuelve a jugar En este caso guerrero Y última partida Que jugará a lo mejor Finir Con ese brujo Sí Puede ser la última Porque hay que recordar Que vamos 2-1 Que esto se acaba ya Y decíamos Drástico Pero entendible A mí muchas veces Me pasa de hecho En el ladder Que prefiero no seguir Haciéndome daño a mí mismo Bueno pero es que El ladder y un torneo Ya 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 Pero me refiero La situación En cuanto a mentalidad De no desgastarte más Mentalmente para las siguientes partidas Pues creo que puede ser Un poco la explicación Petrankov Que tiene contramestre Esta vez tenemos a Pach A aparecer del mazo Pero no tiene la moneda Para continuar Con ese turno Tres feeling Que tiene una buena salida Más allá De que necesita algo Para ese turno Tres, cuatro Que de momento no lo tiene Aparece Parches Esta vez sí Esta vez entra Desde donde quiere Que lo haga Petrankov Señor del terror infame Que entra directamente A la mano de feeling Y entrará con bicho de fuego Para empezar a plantear Tradeos Korkron que se roba a Petrankov La continuación Que puede ser perfectamente Con doble bicho de fuego Y aquí que la situación Pinta un poquito mejor Para Petrankov esta vez Y la misión aquí de feeling Que es parar El ímpetu del guerrero pirata En cierta medida El señor del terror Puede ser la manera Otro que sabemos Es bueno Frenando amenazas Es el trepador de Alquitran Pero la mayor amenaza Es ese arma Y ese ser rabioso en mano Junto a los tres esbirros Que consigue Conservar en este punto Gasta la moneda Ojo que esto puede ser importante Le va a costar Sudor y lágrimas Traspasar esto De la forma adecuada Sin que el rabioso No vea aumentadas Sus estadísticas Hasta un límite Prácticamente absurdo Vemos aquí Que podría jugarlo Perfectamente en mesa Que el rival Si quiere haga los intercambios En el siguiente turno Podrías utilizar El elite Korkron Para traspasar Lo restante Del trepador de Alquitran Pero toma ruta distinta Decide Limpiar ahora Va a perder muchísima mesa Yo creo que hubiera preferido Conservar el trepador de Alquitran En la mesa A sacrificar todos estos esbirros Teniendo un rabioso en mano Pero Bueno Veremos si compensa la ruta Que ha tomado El jugador de Supai Por ahora se roba Fuego del alma Filing Podrá acomodar a la mesa Un diablillo de llamas Que es más peligroso De lo que puede aparecer Y fuego del alma Directamente Pues te iba a decir Que el fuego del alma Era una de las formas De lidiar con el rabioso Que podría ser una de las Cosas Ante las que estuviera Pendiente Petran Que fue la hora de hacer la jugada ¿Qué? Hacha de guerra yña Que roba Ha perdido muchísimo aquí Si, si, si Ha perdido muchísima mesa Y muchísimo daño La jugada, Alex La jugada anterior Porque el rabioso Podría haber crecido muchísimo Y ha decidido no hacerlo Y al final le puede penalizar Aquí tú No, si podías haber conservado De hecho sin pegar Jugaba rabioso Sin pegar Sin golpear a nada Y podías haber intentado Conservar lo máximo Para que luego El siguiente turno En caso de que se estrellase algo Sea el trepador de Alquitrán Sobre una de tus esbirros Y poder jugar en este turno 4 El elite Corcron Lo ha tomado de forma distinta Vamos a ver a donde le lleva Quizás Petrancov Este en lo cierto Al haber hecho esta jugada Al menos consigue Un intercambio de valor aquí No roba nada a Filing Y como no se robe Que le se O un coste 1 Su baraja no va a tener Absolutamente nada Que ofrecer a la mesa ahora Y puede que con ello Recupere bastante Vemos que se roba Un Diablillo y Malchezar Mucho más peligroso De lo que puede llegar a parecer Y para Petrancov No hay una combinación De dos cartas A no ser que se robe de nuevo Que le se hace un coste bajo No es el caso No, no es el caso Y tendría que equipar Ese hecha de guerra Para denegar al Diablillo Diablillo Que podría provocar Que el guardia apocalíptico Ciclase dos cartas Pero El planteamiento también puede ser Con ese turno infame Entra el Orocrusto Va a dejar comida al Diablillo Y veremos si Filing La quiere jugar Prácticamente Fuera estaría Se lanza a ver que se descarta Y es Prácticamente lo mejor Que te puedes descartar Gul'dan Saque a sangre está muy bien Pero tener un señor Del terror infame A tu disposición Mucho mejor De cara a futuro Golpea la testa Y el segundo Diablillo De Malchezar Pues no le va a hacer falta Como no se roba Otro guardia apocalíptico Con lo cual GG well played Por parte de Filing No le salió mal La jugada Va a poder incluso Desarrollar el doble minero Alex A veces Uno tira los triples Más que con la muñeca Y con la mano O con la extensión del brazo Con el corazón Lanzó bien Filing Y ahora puede Puede optar por diferentes Formas El minero encadenado Para mi La más recomendable ahora Incluso desarrollando parches Para golpear No Va a tomar ruta distinta Wow Y va a ir con Con parches también Y si Siendo lo máximo eficiente posible Quiere que un esbirro Al menos sobreviva Y que si se intercambia algo Sea el señor del terror infame Sobre No te sé decir Esta jugada es un tanto extraña Por la pesadilla O sea que Al menos un esbirro sobreviva Claro Y que el señor del terror infame No hacía crecer Al rabio suficiente Como para que el tradeo Fuera eficiente Con el mismo Pero imagínate Golpeas al 1-3 Y ya el ¿Sabes? Si, si, si Sea intercambio realmente Si En verdad también Puede ser Cualquiera Lo bueno es que no hay pirata Para Lo bueno para Filing Que si no hay pirata Para combinar Para combinar esa cultista Y que ese hacha Saque más valor Y la hidra Que cuando ve aparecer el minero Me parece que se va a tirar De los pelos Porque Tener que tradear con una hidra Es lo peor que te puede pasar En este mundo Golpea con el hacha El rabio se queda a 5 de ataque Y decide tradear sobre parches Para sacar el máximo valor Al esbirro Aquí La pesadilla que puede hacer muchísimo daño El minero que también Y otro señor Uf Esto es muy bueno ¿Es muy bueno? ¿O sigues haciendo minero? Hombre, aquí Doble señor del terror Es que Uf Y encima hace 6 daños Es terrorífico Simplemente Mira el daño Mira el daño Como se va a acumular en esa hidra Es que Y encima Se va a obligar a tradear O se muere Es que no hay más No puede pushear daño a cabeza No tiene al rival a tiro Ñaño No hace falta tener a Bulldown Saque a sangre Para ver el mordisquito La propia hidra Tiene 3 cabezas Y una siempre está revoltosa Con uno mismo Bastante duro Si lo piensas O sea ¿Se hará daño al héroe Porque se da mordisquitos ella misma? ¿Te imaginas? Morderá En cualquier caso al héroe Ya pero Le tiene al lado Solo estirar un poco Una de las cabezas O sea Una de las cabezas Estaba un poco Eh La nota es triste y ojerosa La cabeza o qué Un poco vaída La de la izquierda Es la que está Vaída Eh A ver No sé La cuestión está Que está A 2 de vida Por suerte para él Si no recuerdo mal No hay parches en la baraja Pero se acaba de robar Ese turnito Turnito 1 Que le viene perfecto Por estadísticas Que le sirve Eh No para ganar En caso de que remueva todo Pero claro Cualquier golpeo Que haga con la hidra A cualquier cosa Tú eres plota Esto es partida ¿Se la va a llevar Filling? Puede tocar las cartas Un poquito Diciendo tengo limpieza Pero sabemos que no la hay Esto que es partida Lo plantee Como lo plantee Un silencio Hubiera valido Para silenciar a la hidra Pero no para limpiar la mesa Bien jugado dice Petrankov Y esto que parece que va a ser Como Filling consiga La primera victoria En esta liga De hecho golpea con la hidra Quiere que hemos disfrutado Solo de ella La partida Para Filling Y esta primera victoria En la liga de Ragnaros Que también se lleva El jugador de Movistar Riders Por un 3 a 1 final Yo yo Al final la concentración El ejercicio de equipo Que hizo Movistar Riders No cayó en saco roto Y veremos si Endreja Suecia Sigue cobrando beneficios Por ahora El jugador de Movistar Riders Filling Se lo lleva 1-2 Se pone Y tendrá que remar Para llegar a los puestos de arriba Por ahora Petrankov Se hunde En el abismo Octavo es Y será Hasta que no empiece A caer más gente Y a ganar partidos Diferentes tendencias Ha durado La verdad El veo 5 Bastante poquito Siendo sinceros Yo creo que media hora De reloj prácticamente Y ya tenemos Un primer ganador Para este día de hoy El primer Mejor de 5 Que iba volado Ese 3-1 Que coloca Filling Además de las partidas Muy rápidas De hecho Pocas han llegado Al turno 10 No sé si alguna De hecho Lo ha llegado a hacer Así que partida rápida Tendremos Ahora el jugador De Movistar Radio Para entrevistarle Dentro de poco Le preguntaremos Por esa concentración Que tal le está viniendo De cara a Le preguntaremos Por esa situación En Liga Ragnaros Que todavía No le hemos podido entrevistar Porque no ha conseguido Ninguna victoria Pero bueno Esto ya Le vendrá como Seguro como Una balsa de aceite Para poder Empezar a preparar Los siguientes partidos Para relajarse Ya lo tenemos por aquí Filling Lo primero Enhorabuena Y lo segundo ¿Qué tal está Esta primera victoria En Liga Ragnaros Después de tres jornadas? Muchas gracias Alex Sí, ya por fin Ya tocaba Ya tocaba Estrenarse ¿Se me oye bien? Sí, sí Estoy escuchando Preparamente Vale, vale, vale Es que no había probado Este micro Y yo Sí, ya tocaba La verdad Las dos primeras partidas Las dos primeras rondas Se me escaparon La verdad Y ya Y madre mía Cuando he visto La esta primera partida Bueno, pues se me ha escapado Esta también Pero ya después Ya he remontado Así es que Nada, contento De cara a las siguientes Ah, bueno Perdona, Alex No, no Te iba a decir De cara a las siguientes jornadas Que cómo va a venir esta victoria Porque creo Que Tiene que ser al menos Un desestresante total ¿No? Conseguir Salir de ese 0-2 Quitar Ese 0 a la izquierda Y empezar a poner victorias Sí, claro Es decir No verte pozo Ver que Estáis peleando Como todos Y ya está Es decir Yo Las rondas que perdí Creo que Fui sincero conmigo mismo Por los motivos que perdí Y no quise darle Más importancia De la que se merecía Y yo Mira A centrarme En jugar bien Que al final Lo único que importa Y ya Si tienen que ver Los resultados Vendrán solos Hombre Yo me iba a lanzar Aquí A darte lo primero La enhorabuena Por esa primera victoria En la Regnaros Y lo segundo Por la concentración Que estáis teniendo Ahora mismo Los jugadores de Raiders Que de hecho Se las ha escuchado Algunos por ahí En el fondo Buah Es que Nene Gritáis muchísimo Mamones Yo estoy en el entrevista Yo te lo reconozco La voz Yo iba a decir Una palabra Pero dale Estás gritando Ahí ¿Qué tal está yendo La concentración Por ahora? Esto ya Va a ganar tú solo Pero evidentemente Seguro que el ambiente En equipo Trabajar Eso tiene que sumar Está genial Porque El poder Nos tener físicamente Para cualquier momento En cualquier instante Preguntarnos Que si uno está jugando Por su cuenta Verlo Sí, sí Yo duermo con el Nudia En la misma habitación De Capaprise Poco ¿Cuánta gente Querría compartir Esas Vamos a dejar El Capaprise ahí Por favor En el chat Capaprise un poquito Ya lo he dicho De cara a esa Dreamhack Suecia Que es en Dos semanas Dentro de un poquito Esa semana que viene ¿No? Ah De hecho Es la semana que viene Ya Correcto Sí, sí ¿Cómo te ves De preparado? ¿Cómo ves Que vais a poder preparar En lo que En lo que os queda Esas setups Y ese Nivel de juego Seguimos todavía Intentando dar con la tecla De las setups correctas Es decir Sabemos muchas clases Que son demasiado buenas Como para no llevarlas Pero no sabemos todavía Cómo completarlas Cómo darle un sentido Porque Ahora mismo Por ejemplo Mazos control Que son realmente buenos No hay mucho Y Es conquista Es decir Te gusta tener Un mazo de cada tipo Para poder Countear Y countear en este meta Donde el tempo Es tan brutalmente fuerte Es realmente difícil Entonces estamos intentando Buscar esa baraja Ese mazo Que Consiga completar Una buena setup A priori no parece fácil La verdad Yo también He estado haciendo mis cuentas Y demás Estaba viendo Siempre me gusta ver Lo de Vicious Indicate En plan de Ver los matchups Los coloritos Muy bonito tal Pero si que Va a ser complicado Me va a llamar mucho La atención La idea De poder ver A lo mejor en directo A lo mejor A alguno de Raiders O algún español En stream Y yo creo que Solo nos quedaría Desearle suerte En sus próximos partidos Tanto en Drinjas Como cuando vuelva Aquí a la Ragnaros Y preguntar Si quiere decir algo A la gente Que te está viendo Desde casa Y apoyándole Nada A vosotros Y a toda la gente Que está viendo Que muchas gracias Por el apoyo Y por desearnos Suerte en Drinjas Nosotros estamos aquí 24-7 Buscando las etapas Correctas Entrenando Intentando mejorar Lo máximo posible Y que intentaremos Dar la mejor nota A todos los españoles Creo yo Que daremos Nuestro máximo esfuerzo Por que la representación Española Deje huella Allí en Suecia Pues lo dicho Feeling Muchísimas gracias Mucha suerte A vosotros En lo que te quedan Las próximas jornadas Y en Dreamhack Y nada Nos vemos En tu próxima victoria Venga Muchas gracias Hasta luego Diego Tú y yo Que nos quedamos Queda además Mucho día de Herston Por delante Aquí en Ogeseries Que nadie se vaya Porque hay que recordar Que el siguiente partido Será ese peluca Thompson Contra Blackhall Que yo No me lo perdería Por nada del mundo Nosotros Que nos iremos A una pequeñísima pausa Y volvemos ahora mismo